Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy, bueno, tenemos un día bastante especial porque ya tenemos a nuestro técnico, ya tenemos a Gustavo Poyet y el día de hoy le vamos a hacer una entrevista involuntaria, obviamente, así que Gustavo, bueno, primero que todo saludarte, agradecer que estés en el canal, agradecer que estés con nosotros, con Los Cruzados para también transmitir este mensaje con el que vienes desde Europa, ¿no es cierto? Primera vez que diriges en Sudamérica y tienes el placer de dirigir al tricampeón del fútbol chileno, al equipo más ganador de la última década al actual campeón, tricampeón, el equipo que genera mayor revuelo a nivel futbolístico, independiente que los medios de comunicación, la televisión o el diario destaquen a un equipo que estuvo a punto de descender por sobre el tricampeonato católica, pero independiente de eso, estás en este momento en la mejor institución que puedes estar, así que muy agradecido que estés con nosotros el día de hoy también, Gustavo Un placer estar con ustedes, siempre es bueno mantenerse en esto del fútbol a pesar de no estar trabajando, o sea que lo que quieras, adelante Bueno, muchas gracias Gustavo, la verdad es que me gustaría saber cómo eres tú, cómo es tu estilo de juego, cuéntanos un poquito cómo es Gustavo Poyet Yo soy, cuando empecé a entrenar, mi idea era una, no se hace una idea de lo que quiere hacer cuando es entrenador, me había gustado mucho mi tiempo como jugador en el Chelsea la forma en que utilizábamos el estilo ahí, un 4-4-2, pero con algunas variantes ¿Y el estilo de juego, Gustavo? ¿Posesión del balón? ¿No es cierto? ¿Buen trato del balón? ¿Qué es lo que busca el equipo de Gustavo Poyet? ¿Qué es lo que va a buscar la católica en este 2021? El balón, y me gusta controlarlo con el balón si puedo, pero siempre pensando en atacar, es una cosa que tengo que confirmar y reafirmar porque no me gusta el juego de mantener el balón por mantenerlo, por el solo hecho de pasarte el balón para el costado Gustavo, cuéntanos, ¿el balón es como lo decía Oliver Atom? ¿El balón es tu amigo? O sea, ¿el balón es sagrado? Es bastante fácil, a mí, nosotros le damos un respeto al balón tremendo y lo que intentamos es crear superioridad para atacarte O sea, nosotros intentamos en toda la cancha tener la posibilidad de crear pequeños grupos de superioridad cuando, por ejemplo, 2 contra 1 es mejor que 3 contra 2 ¿Cómo eso no lo entiendo? ¿Cómo 2, 1 es mejor que 3 contra 2? Me voy a explicar un poquito, la verdad es que no lo entendí Más posibilidades tiene el rival de encerrarte, ¿no? Cuando tomes el equipo de Católica, Gustavo, ¿cómo vas a partir? ¿Vas a tomar la base que tenía Holland? ¿Vas a partir desde cero? ¿Cómo parte la Católica de Gustavo Poyet? Te diría que parto de cero porque tengo que verlo, partiendo de cero significa hacer pequeños ejercicios en los cuales ves qué importancia le da a cada jugador al balón O sea que primero es una responsabilidad individual, te pongo un ejemplo, puede ser cualquier ejercicio en el sentido que si yo pierdo el balón después voy a tener que sufrir para recuperarlo Ah ya, o sea, es cosa seria, don Gustavo Poyet, o sea, si yo pierdo el balón, ¿tengo que sufrir? Entonces ya es un tema individual, o sea, la culpa si la pierdo es mía y después voy a sufrir yo porque hice algo que no tenía que haber hecho para empezar a crecer y hacerlo de a dos, para empezar a crecer y hacerlo de a tres, entonces ya empiezas a tener unas cercanías y unos entendimientos con gente que jugás y responsabilidades, o sea que ahora O sea, eso quiere decir que ni embarrando una pichanga contigo, o sea, imagínate yo jugando contigo Si yo estoy contigo y jugamos juntos y vos perdés el balón de una manera, por llamarlo a la española, tonta O sea, no sé si tonta, no sé si tonta, pero bueno, el físico tampoco me da, ¿cachai? Soy el guatón cruzado, o sea, no me da, no me da el físico Yo me voy a enojar contigo porque ahora vamos a sufrir los dos, pero yo voy a sufrir por culpa tuya Pero, 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 quédate ahí, quédate ahí, ¿por qué te vas a enojar conmigo? Si estoy hablando de una pichanga, estoy hablando de un supuesto nomás, o sea, pues no creo que lleguemos a jugar una pichanga O sí Yo no quiero sufrir Mira, si estamos bajo esa onda, esa dinámica, la verdad es que mejor no juguemos en nada No juguemos ninguna pichanga entre nosotros, nada O sea, yo no quiero sufrir, ni tú tampoco, que yo quiero que sufras, digamos O sea, mi idea es que tú vengáis a Católica y que se vengáis campeón, cuatro veces campeón Y ganemos la libertad ahora y ganemos todo esta cosa Pero no vengáis a sufrir, ¿ya? Olvidemos la pichanga, sigamos con, 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 con lo nuestro No quiero jugador de fútbol que sale y dice, no, la cama estaba dura La carne estaba dura, no la cosieron bien, la ensalada estaba, no sé qué Trato de que todo esté bien A ver, vamos a un ámbito más doméstico en la cancha ¿Qué pasa si algún jugador se manda un condoro, por ejemplo? Supongamos que Sanpedri le llega un tiro, ¿no es cierto? Y está frente al arco Sanpedri Y resulta que, minuto 90, ¿no es cierto? Estamos a punto de pasar una final de libertadores ¡Sanpedri! Elevó a Sanpedri Si hace algo mal, lo hizo él Y el responsable es él Yo, por supuesto, como técnico O sea, ponerlo en el campo Para que no tenga excusas, de la mejor manera Y lo mismo lo hago yo como entrenador Porque sería un hipócrita Si te pongo excusas ahora, ¿por qué no me fue bien el Betis? O sea que Pero el resto creo que lo logramos con el jugador Ese entendimiento de Cómo, por qué, las razones Y evidentemente Cuando ganás esa confirmación Del jugador, viene más rápida Ahora, Gustavo De lo que has visto del plantel de Católica De lo que has visto del nivel de cada uno de los jugadores de Católica ¿Qué has visto en cada uno de los jugadores? ¿En cada uno de los niveles que tiene el plantel de Católica? ¡Uf! Están ahí Ahora hay uno Que está acostumbrado a ganar más que el otro Y tiene un poder mental en todos los momentos de juego Cuando van ganando, cuando van perdiendo Cuando queda poco, cuando empieza el partido En los momentos claves Mira, a lo largo de la entrevista La verdad es que me he formado una imagen bastante grata tuya O sea, escuchando lo que tú dices Me agrada, la verdad Me agrada mucho Hoy te vas a quedar con una imagen mía un poco extraña Gustavo, estuviste hartos años sin entrenar a nadie Estuviste mucho tiempo parado, digamos Por decirlo así ¿Cuesta mucho que tú tomes un equipo? ¿Lo piensas demasiado? ¿Analizas mucho? ¿No llegas y tomas a cualquier equipo? ¿En qué consiste esta decisión de llegar a Católica? Cuéntanos un poquito de eso No quiero agarrar un trabajo solo por agarrarlo Quiero que sea algo en el cual yo me voy a sentir cómodo Y que seis meses después Me vaya bien o me vaya mal Voy a estar convencido de que fue la decisión correcta Y no meterte en un lado por meterte Y que después en dos semanas Me esté rompiendo la cabeza Diciendo ¿Para qué me metí acá? Bueno, Gustavo Vamos a empezar a cerrar la entrevista Agradecerte este tiempo ¿No es cierto? Y lo último Si puede ser, digamos Tu sensación Tu sensación hoy día De ser el técnico Del tricampeón del fútbol chileno Me alegro mucho Que tengas mucha suerte Y ya sabes dónde encontrarte Muchas gracias Sí, sabemos dónde encontrarte En San Carlos de Apoquindo Que es la casa del tricampeón del fútbol chileno Señores, esperemos que a Gustavo Poyet Le vaya espectacular este año Que logremos el cuarto seguido El cuarto campeonato La cuarta copa, señores Sí, la cuarta copa Que siga viva Que siga viva nuestra institución Que seamos el mejor equipo de fútbol chileno Durante todos estos años Mucha suerte a Gustavo Poyet Mucho éxito a su equipo Mucho éxito al plantel de Católica Y este año tenemos que seguir rompiéndola Esto viene hace rato ya al trabajo Hace rato que el Tati nos está sorprendiendo Gustavo Poyet es una grata sorpresa Y esperemos que le dé un plus a Católica Y ojalá, 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 ojalá A nivel internacional Ya, señores Recuerda suscribirte Ponerle me gusta a este video Unirte también al canal Sí, puedes ser un miembro del canal Y, obviamente, compartirlo Ya, señores Estamos de vuelta pronto Con la Supercopa Contra el que se salvó de descender Nos vemos, señores Esto es el Watan Cruzado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!